Hola bienvenidos al canal nuevamente hoy les traigo este vídeo que será el tour por mi cuartito de uñas y ya estoy aquí adentro así que pues vamos a comenzar este vídeo ya se los tenía pendientes y aparte me denominó nuestra amiga diva spirit art así que pues aquí está espero les guste y muchísimas gracias por ver y pues vamos a empezar de este lado como ven aquí está la puerta y aquí arriba tengo las manitas y unos deditos de práctica y luego tengo tengo este mueble encima de este otro de aquí abajo les voy a mostrar aquí esta es una lámpara y algunas decoraciones aquí y atrás pues unos mostrarios estos son los liner que ni los uso tengo este mueblecito de aquí con tres puertitas aquí tengo mis manos de práctica mi dedito de práctica todos los tips blanco natural y transparente ahí está mi diamante para las fotos de este lado tengo aquí están mis certificadas y en este cajoncito tengo los stickers que apenas si se ven unas que son unas esponjitas aquí una decoración y una mezcla que hice mucha y ahí tengo todavía aquí tengo mis manitas mis manitas de esas que yo les quité las uñitas para ponerles más y unas de decoración aquí aquí tengo lo que son stickers también y de este lado tengo foils, tengo encajes, plumas y este cintón este que es este que es ahora es como la de ángel más foils en este tengo todo lo que son los carruseles estos chiquitos todos los carruseles con mucha decoración este control es el de mi aire y este control es el de mi aire y pongo la siales acá y aquí tengo eh todo esto detrás es material nuevo son geles y un transformador de esmaltes a gel también estos de aquí estos me gustaron mucho así que los estoy utilizando es para extender la uña con gel y estos son colores de base en esta cajita tengo lo que viene siendo los de spider gel y el de y el de y el de este para de pastilla de mi secret están súper pequeñitos pero rinden mucho ah, aquel era el pretty gel este es el spider gel aquí está esta cajita aquí está esta cajita tengo topcoats que son un esmalte regular este esmaltes para hidratar las uñas y mantenerlas aquellos son unos esmaltes también o sea y los utilizo pero ahí los tengo me deshice de muchísimos pero pues ahí está en el primer cajón de aquí se miran muchas cosas porque también tengo cosas de manualidades pero bueno aquí tengo lo que son este moldes ahí para hacer unos jaboncitos tengo cintillas aquí de manualidades a listones todos estos son para las uñas la plastilina también es para los puestos de mi mano las uñas las uñas y aquí están todas las que he hecho yo son todas estas de aquí una luz los DVDs en el siguiente cajón tengo todo lo que es material nuevo guantes gasitas filtros moldes más guantes formas gasitas mucho material así mucho material así aquí tengo todos mis barrilitos y todavía tengo más aquí están los líquidos para limpiar las brochas este también me gusta mucho es el brush cleaner de organic nails también tengo este que es un nail brush cleaner es de salis también me gusta el shaker aquí está algunos frasquitos estos aún los utilizo si quieren que hay una reseña con esos me dicen para probarlos pegamentos resina corta tips de este lado tengo este nuevo que lo compre es un koopa es una como un kit para empezar tengo limas y buffers todo aquí nuevos todo es nuevo acrílicos transparentes rosas covers y blancos y aquí tengo mis líquidos este me gusta mucho este me lo mandaron de México este es el de CM Nails ay ya cambió ya cambió su nombre eh como se llama Maravillas Nail Supply aquí está este lado de esta puertita tengo mis toallitos eh aquí tengo herramientas aquí también tengo más cositas nuevas pigmentos y sombras eh aquí tengo decoraciones estas que están bien bonitas eh aquí hay más decoración pequeñita eh aquí hay también como estos peroles cadenita aquí hay más pigmentos y aquí están los tejitas así como con estos peroles y aquí arriba tengo cositas que quiero para un giveaway para un sorteo aquí de este lado tengo mi dust collector que fue el primero que compré y así unas cajitas tengo una lámpara de aquí y aquí tengo todo lo de pedicure manicura y también cositas para el pedicure y mi mano de práctica y este lo uso para los manicures y este es nuevo y este es nuevo este no lo he probado es de cupa pero es sin olor las que me conocen saben que yo trabajo con eh monómero sin olor así que por eso busco aquí de este lado este fue un regalo de mi suegro de navidad aquí tengo algunas cositas que quiero acomodar de esto lo van a un torteo eh aquí tengo unos desmaltes que quiero probar porque son este efecto de de tela como de mezclilla o de piel unos cuadritos que quiero colgar aquí también unas sombras pues quiero utilizar para unos acrílicos que quiero hacer y estos son mis muestrarios pero se me estaban despegando tengo que volverlos a poner ahí pongo mis llaves este caujoncito solamente tiene contenedores para las colecciones que hagan bolsitas más contenedores y pues puro contenedor estos dos de aquí tengo lo que son para las clases y para guardar mis cosas y vamos a ver este lado como ven ahí tengo cuadritos esta es una blusa que yo tenía la iba a tirar porque se encogió en la lavada y mejor la corte y la puse en un cuadro vamos de este lado así se ve y de este lado está mi niña que está escogiendo el color que quiere para que le pinte sus uñas creo que no se decide y aquí tengo mis esmaltes y geles también vamos nada más y comenzamos de este lado muy bien pues como les digo aquí tengo las cebollitas donde se sientan la persona que le voy a poner las uñas y ya de este lado tengo este mueblecito que lo tengo con acrílicos algunos acrílicos que ya hice unos que me mandaba y aquí tengo decoraciones esos son pimos ya están regresando otra vez son unos balines y esta es una decoración de como quise así de auras a resina y aquí muchas cositas y todo lo de aquí abajo viene siendo como acrílico sí también que me gusta de este lado está las cintillas listón y también aquí hay más cinta este lado no está así de decoración aquí tengo todo para lo estampado las flaquitas y los estampadores una velita y aquí está este cuadrito mis precios mis precios tengo que actualizarlos aquí tengo mis tarjetitas mis muestrarios de este lado y de este video también lo estoy poniendo ahí y también aquí este cuadrito tengo y de este cajón tengo papelería y varias cositas de motel aquí tengo arena de amor y estas son unas conchitas de mar tengo filamento aquí una navajita cinta sharpies colores una cámara donadora y de de luz bolsitas son para los de práctica aquí los pongo bolsitas muchas cosas de papel y como les digo tengo muchas cosas para manualidades también aquí es mi cajón de glitter este son todas las mezclas como yo entraba muchísimos intercambios con glitter swaps y muchos los puse así en estas cajitas así que tengo mis muñequitas nails que ven siendo todas estas mezclas de ella Brenda Vélez merales nueve a ben nana marta nails marta chávez juanitas nails these nails my nail designs chilo marty maria silvas aquí tengo otro de juanitas nails y acá no se que es y este tampoco alcanzo a ver pero aquí miren tengo muchísimos y de este lado tengo mucho que está suelto o aquí también tengo mezclitas de las finas nails de varios les ponía un nombre glitters estos exotic también están muy bonitos y este también también estos son pigmentos sombras que tienen como pigmento estos son los pigmentos también y glitter finito casi la mayoría de estos están nuevos este estos también que se pueden poner como en el monómero muy bonitos aquí también tengo muchísimo glitter tengo para muchísimo tiempo así que les muestro rapidito porque les muestro todo uno por uno nunca vamos a acabar y por último tengo este que tenía pero se me quebró para poner las muestras cajitas manitas estas me gustaron como para ponerle los diseños de halloween otros manitos hay de práctica luz focos más deditos estos deditos también y luego estos y luego los normales las cajitas esto es todo lo que está por aquí de este lado está mi ventana este me lo regaló mi mamá en navidad esta cosa de aquí esta tripa es lo que viene aquí al aire este es calentón y aire acondicionado así que está grande y pues si tiene mucha fuerza para el cuartito porque el cuartito está muy chiquito pero pues por ahorita así está bien la decoré con las flores porque se me da muy feo no me gusta pero bueno y aquí de este lado está el otro mueblecito aquí está Angeliquita si hi mami y luego de este lado pueden ver todas mis pinturas acrílicas esmaltes todo lo tengo por como dice por marca y también estos y esos de aquí son geles y estos de aquí ya son este esmaltes pero de diferentes marcas así que aquí tengo cositas para hacerles unas reseñas mi extractor de polvo que queremos entregarlo a la mesita pero pues mi papá va a venir a ver si puede hacerlo porque el que tiene aquí tiene uno pero no lo agarro muy bien y no sabemos si podemos integrarlo a este mismo ahí o arreglar el que tiene puesto así ya venía esta mesita me la compro mi esposa hace muchos años la compramos en un salón que estaban cerrando en 35 dólares así están mis cajas cajas mis capas y la luz las toallitas mi drill mi lámpara me encanta esta lámpara es una de mis favoritas por eso siempre la tengo y se están manchando por eso aquí tengo gasitas aquí tengo lo que voy a estar usando principalmente aquí tengo todos mis acrílicos para tenerlos a la mano más rápido los naturales los clear blanco y covers de este lado tengo que mostrarles muchas cositas que que tengo nuevas de este lado tengo más cosas por aquí arriba está mi lámpara la lámpara está apagada la luz es la única que está arriba es esta de ahí es la que está prendida es luz blanca y aquí tengo un cochinero no se fijen pero aquí está mi máscara tengo muchísimas cosas para como dice de como planners para planear y eso y aquí tengo varios enchufes porque cuando fuimos a la clase de marta pues yo me lleve todo aquí tengo algunos de mis tripoides este va a ser el nuevo porque se funcionó mejor que este y luego que este porque no me gustó y tengo varias cositas que les quiero mostrar nuevas pues ahora vamos a este lado mami voy a hacer las respuestas voy a este lado y aquí tengo estas que son una base para retirarse rápido estos son o este también es otro pero es solamente en esmalte este viene en gel y estos son para alrededor de aquí si están haciendo estampado aquí tengo todos mis esmaltes de estampado y unos liners acá de este lado vamos a ver aquí tengo los y los efectos y los efectos por eso los esmaltes aquí voy a poner unas cositas por si ya lo desocupé y de este lado ahí atrás están todas mis brochas de gel de acrílico y de mano alzada aquí de este lado tengo el poligel que está de este lado donde está de este lado y cositas así base coat y top coat de cada marca así las tengo acomodadas palitos de práctica aquí tengo esta jarrita este cuadrito con unas jarritas así este aún no tiene nada pero quería ponerle el acrílico este tiene mis gasitas también este tiene acrílico en cristal y unas cositas aquí de decoración aquí están también los muestrarios de este lado sharpies unos pinceles que utilizo con este para limpiar las uñas varias cositas ahí y todas mis puntas de este lado encargué una cosita como para guardarlas todas pero no me llegan y te encargué desde febrero estos son mis pinteros los pinceles que utilizo más y algodones los pinceles los pinceles y este cajón tiene todos mis cristales todo de cristalería y decoración todo esto y luego de este lado son acrílicos de varias marcas y colores y de todo aquí están otras mezclas y todas estas son mezclas que yo hice me encantan en esta colección aquí que me encanta súper bonita miren miren y vamos al que sigue aquí también tengo mucho glitter como tengo para decoración también aquí hay muchas decoraciones pero es mucho glitter suelto y aquí tengo muchos efectos este me lo regaló Marta esta vez que vine a la clase aquí tengo también más decoraciones unos este como piedritas y eso pero en resina y los efectos ahí aquí y por último tengo los geles en color y estos son geles de Young Nails y estos son este de Sina y son también para transparente y base estos son nada más blanco y negro de este lado en mi mesa tengo ay perdón tengo todo mis líquidos que necesito la mano todo aquí abajo es para desinfectar así que pues para que se los saco están hasta dentro todos mi cajoncito aquí aquí tiene bledos tiene los contenedores para el monómero, decoración o para poner los dedos cuando voy a hacer las uñas aquí otro mi lamparita de mano para curar rápidamente cepillitos corta tip aquí tengo un poquito de todo aquí aquí y oh miren mi silla esta es mi silla también ya la cambié tiene otra me encanta me encanta muy cómoda de este lado aquí voy poniendo todas mis herramientas sucias aquí está el bote de basura pequeñito se va llenando lo voy sacando así no se queda el olor y estos son todos para tomar fotos son backdrops así que salgan bonitas con algo atrás y aquí tengo mucha cristalería pero eso es resina son puros de resina poquititos más grandes y estos son super grandes y esos son los más que piensales que más utiliza ahorita y pues bueno vamos aquí en este era parte de una mesa que tenía pero se me quebró así que me quedé con la mitad nada más y eso pues no se le quita la mancha aquí tengo los tips a la mano varios tips aquí para mezclar y para poner esto estas son las formas que nos recomendó Marta Chávez de Carisma y acá tengo más formas con el dual system tengo puntitas chiquitas en French porque a veces si quieren así tengo unos el es para las prácticas que pues no me gusta usarlo para las personas me gusta usarlo para prácticas para el efecto grato cortonetes megamatos y aquí tengo todos mis deshidratadores Protein Bond Fung Off para prevenir el hongo en la mano es el cutícula este me gusta mucho es el Extra Bond de Mia Secret que es para acrílico y gel el de Organic este ya casi me lo termino este me gusta mucho también y este es el de Tammy Taylor de este lado de este lado tengo de este lado tengo eh productos nuevos tengo pinceles marcadores tengo resinas pegamentos eh gel para pegar el fuego tengo Protein Bond nuevos unos unos como dice primers tengo muchas cositas aquí gel base gel top coat y este es el mate me encanta este eh aquí para estar usando el el como dice el polygel aquí también tengo este top coat que es solamente esmalte regular hay muchos esmaltes aceites otro pegamento para el foil y acá está para remover la cutícula ahí está el tema tapadito de este lado tengo todo lo que están siempre todo todo limpio para removerlos aquí está otro este para poner las cositas ahí para remover para limpiar los pinceles ya no lo he utilizado y aquí tengo todas mis toallas limpias este también uso para los manikers guantes y aquí están mis mascarillas y todas las toallas y pues sí eso sería todo este es mi área de trabajo de uñas espero que les haya gustado y pues muchísimas gracias por ver y les dejo la lista de quien lo miro para que haga su video para que comparta también su espacio de uñas tan querido por nosotros verdad bueno pues muchas gracias por ver nos vemos hasta la próxima adiós say bye bye mami bye bye